La reconstrucción de Mocoa ha sido uno de los grandes fracasos de Colombia como Estado. Han fracasado ya tres gobiernos para poder devolverles a los damnificados de Mocoa lo que les quitó esa avalancha. Hoy podemos decir con una enorme alegría que hemos firmado un contrato por 80 mil millones de pesos con el territorio para comenzar finalmente la reconstrucción de esas 909 viviendas por las cuales los mocuanos llevan años esperando. Esto es una buena noticia. Aparte de eso, este proyecto tendrá buen urbanismo, tendrá viviendas de calidad y realmente esperamos que esta vez sí el Estado colombiano le cumpla a los mocuanos. Aquí ha pasado de todo. Los mocuanos han tenido que pasar años viviendo en cambuches ahí en ese mismo lugar y nosotros por eso mismo incluiremos a la comunidad en la primera de las fases de reconstrucción del proyecto. El 80% de las personas que contraten territorio tienen que ser damnificados. Esto con el fin de que ellos mismos participen en el descapote y el alistamiento del terreno. Es una gran noticia para Mocoa y comenzamos desde el gobierno del cambio a saldar esa deuda histórica con los mocuanos.